El sector pide claridad. Yo creo que hemos celebrado recientemente un foro de financiación del sector agroalimentario. ¿Por qué? Pues porque nos parece que a las industrias, hay que decirles claramente, y por eso yo creo que muchas industrias agroalimentarias siguen adelante con sus proyectos, ahora mismo es un buen momento para invertir. ¿Por qué? Porque las condiciones de financiación son muy buenas, muy interesantes. Pues yo creo que hay que decirle a la industria eso. Es decir, primero, claridad de ideas. Es un buen momento para invertir. Segundo, ¿qué quiere el sector? Claridad. ¿Qué puedo hacer? Innovación. Tienes que plantearte la innovación. Y la innovación tiene que ser, si es posible, innovación colaborativa. Y tercero, lógicamente y muy asociado a la innovación, está el tema de internacionalización. Hay muchas industrias que se han internacionalizado y de alguna manera es muy frecuente que las industrias que abordan la innovación aborden también los temas de internacionalización y de alguna forma quien da respuesta un poco satisfactoriamente a todas estas cosas tira para adelante, sale para adelante. En Vitartis lo que estamos haciendo es ayudar a la industria a marcarle el rumbo y establecer planteamientos y acciones y formas de colaboración que permitan afrontar mejor el futuro, colaborar más y salir adelante.